Pues la verdad que nosotros ayer sostuvimos una reunión a nivel nacional con todos los presidentes de filiales seccionales de Ataxís, donde pues se llegó a un punto de que los íbamos a manifestar, íbamos, vamos a dar una nota, donde un acuerdo, donde acordamos nosotros los compañeros de que los negamos rotundamente a esta noción, que ha presentado los diputados, donde ellos el año 2019, también cuando Castellón hizo una moción de esas y nosotros hablamos con ellos y ellos quedaron de apoyarlos y protegerlos en esto, pues porque nosotros somos legalmente dados por el Estado, estamos con todas autorizaciones y ellos no tienen ninguna autorización, los VIP, porque no se puede llamar taxi, porque taxi se le llama a uno que tiene el número que es placas de alquiler y que tiene una autorización por parte del instituto y ellos no tienen nada, aparte ellos caminan vidrios por alizados, caminan, no se sabe qué caminan haciendo adentro, detrás de esos vidrios, de esos carros, y realmente pues nosotros, ese acuerdo se va a ser presentado a los medios para que le vamos a decir al Congreso que tiene que darles una reunión en los próximos momentos, porque nosotros como asociación tenemos nuestros derechos y los vamos a exigir, para eso hay una ley de transporte.